Aupa por esos maridos agradecidos. Y se lo vamos a agradecer con este bolero tan bonito de Armando Manzanero. Parece que fue ayer cuando te vi aquella tarde en primavera. Parece que fue ayer cuando las manos te tomé por vez primera. Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años. Soy tan feliz de disfrutar algunas veces tus regaños. Parece que fue ayer. Eras mi novia y te llevaba de mi brazo. Parece que fue ayer cuando dormido yo soñaba en tu regazo. Soy tan feliz, pues sigues siendo de mi vida la fragancia. En nuestro amor nunca ha existido la distancia. Que Dios te guarde por hacerme tan feliz. ¡Ale! Música Repite Parece que fue ayer Eras mi novia y te llevaba de mi brazo Parece que fue ayer Cuando dormido yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz Pues sigue siendo de mi vida la fragancia En nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Muchos besicos y feliz noche